Vamos a bailarla, todo mundo arriba Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera Taca, 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 taca Ya llegamos Que baile el mocho, que baile la pequeña Nicol Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Vamos a empezar a bailar señores que se prende el cerro Grábale, grábale, papá, grábale, papacito Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ya llegamos Ya llegó la fama sonidera La fleximanía Eh, 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 eh Quiero nomás Inexclusiva Estamos acá por compromiso Estamos acá, los Dios los hizo El famoso flaco Y somos la jersey Tus hijas, Naomi Y pone Y toda la gente Las calitas, las bellas Caburillas El famoso Chema Hermosa britani Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga, es el sabón Ya llegamos Que sonido pirata Lo reportamos Llegó mi chapulín El nado, el rollis El cacay Siempre para allá Siempre para acá Eh, eh Grábale, de Ester Grábale, de Ester Ayer en León, Guanajuato Pa' allá, pa' acá Con el Ester Y el pirata Con el Ester Para toda la organización Más de la bella Francia Ya me consiguió la pirata Ya llegó la hermosa Banz Eh, 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 eh Tíralo más Vamos a bailarla Todo mundo arriba Taca, 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 taca Grábale Freddy Grábale Freddy Y el chingón es el guamanta Los más buscados y perseguidos Los malditos sandaleros Para mi chamaco del callejón Guamanta El guicho El ballet Carita china El chango Para Juan Locota Y la hermosa Y el mecaco Con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Vamos a bailarla Con el Chelsea Y el pirata Ya llegamos 27 de mayo A San Salvador Allá nos vemos Trascala Sonido pirata Sonido Mr. Papi Hoy nomás Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Grábale Dester Grábale papá Mira nomás Sabroso Sabroso Ya nos acompaña Nuestro figo Ahora no estoy platicando Con Dios Y le pide un deseo Cualquier organización Los Jónicos Forever El famoso ratón El Greyas El barrio de la cruz El Marcos El Monte El Olver El Chaparro El Pimio El Salborros Ya nos acompaña Tienes para allá Vamos los ratos Eh, eh Con el Chelsea Mira nomás Vamos a bailarla Que la Virgen Que la Virgen de la Guadalupe Nos cuide En los caminos Porque cada tocada Que se pueda nos estar contigo El Chagui Los batitos santaneros Llegó mi Virogo Llegaron los santaneros Los abogonas De la 20 de Zaragoza De la 20 de Zaragoza El Cribil y la gente De Solido Cartagena Allá en Zaragoza Cabulilla La fuerza letal Con el sello Payapaca Payapaca Eh, eh, eh Gracias al presidente De la comunidad Mi mochón Ya llegó el flaco Ya está presente Los invasores 88.7 FM La Pantera Fernández Invitando a tus sentidos Payapaca Payapaca Eh, eh, eh Ya llegaron los más sabrosos Eterna y el grandote Para Nati Para Donen y Maggi Eh, eh, eh Vamos a bailarla Grábale de Esther Grábale de Esther Un seno exclusivo Para luchador Mucho más muchas veces Un luchador Y quiero un saludo Con procesador Un saludo con procesador Para Para Trami Ya llegó los focosos Los cafeteros De la Loma Presente Verde Llegó la gritona Ya llegó la pucina Y de Vendez Plus El Macanas El Muñeco El Chor El Crucito Y toda la banda Y al caito Cortesía de mi Chamaco Los Shaggy Eh, eh, eh Eh, eh Vamos a bailarla Ya llegamos El Chessy Y el Pirata Llegó la picosita Un tema nuevo De los brillos Saluditos Mira nomás mis amigos De verdad Gracias A toda la gente Que sigue con nosotros La gente que se está reportando El día de hoy El día de hoy Yo con él Por adelante Y detrás De él Los Fantásticos Odebre Siempre seguiremos El pone el pato De Dona y el chamaco Eh, eh, eh Grabo la república Sonidera Entre cabezas y bocinas Ya llegamos todas las bandas unidas Los Fantásticos Odebre Yoqueras y chamacos FGMC Departe bien Pañá, paca Pañá, paca Toda la familia Juan Mero Sonido para Tandero Siempre Chelsea Sonido a Pirata A San Salina Cruz Sonaca Conca Para Conca Y sus dos hijos La de Noemi Pañá, pañá Pañá, pañá Venga ese sabor Ya llegó el percho La voz La gente juega Eh, eh, eh Eh, eh Vamos a bailarla Ya llegamos ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? De todos los maniáticos Odebre Le venimos a por guardar El famoso piña El bola al fuego A Kelly y el chilelo Todos los que me faltaron Siempre con pañá Pañá, pañá Pañá, pañá Eh, eh, eh Ya llegó el famoso bosser El famoso chino hasta el cielo Un piratazo Ven que se les da voz Ya llegamos Los sabrosos como Samurai Poderosos como un sonido famoso Internacionales como el Makata El Votor Aluki Y los Tepes Yargos Como sonido pirata Toda la reformación de Chelsea Pañá, pañá Que baile el Menecio Que baile el Fombo al Gama El Poche y el Pirata Que baile mi Juanito Que baile mis patillas El Bomba y el Borrego El Kimbe Alexis El César y los Mudo El Jimmy Todos los anónimos Tres, el Tocaclan, el Baruchan, el Chepo Esos perros callejeros El Chalito, el Chavo, el Escocos Y toda la banda de la reforma Pañá, pañá Ya llegaron los angelitos Chelsea Oigo el sonido pirata Eh, eh, eh Venga ese sabón Ya llegamos Toda la bandera Cumbianera Sonitera Bueno más Ya nos dice la Venga ese sabón Ya llegamos Ya me de Chelsea Toda la banda Internacionales Torres Gemelas Llegan los imputuales Enoi Lucero Mechelopa El famoso Jomenosa El Zamora El Gordel Dora Yudit Y toda la banda que hoy nos acompaña Pirata Julián Ramírez ¡Gracias!